Es fundamental porque eso es un aliciente a todo el equipo de salud, de que están presentes, nos acompañan en esta lucha que le hemos emprendido todos y como dice el gobernador, o esto lo vencemos entre todos y no lo vence nadie. Nosotros nunca se colapsó el hospital, siempre hemos tenido camas disponibles, sí tenemos el cuello botella que es terapia y en eso estamos tratando de ampliar nuestra capacidad, por eso estamos botinando gases, ya pusimos oxígeno en la sala de cirugía varones, cirugía mujeres y pusimos gases, oxígeno en la sala de clínica médica, varones y mujeres que la transformamos en COVID y todo el fondo que habíamos preparado para COVID, por el requerimiento de oxígeno pasamos clínica médica. Nosotros hemos aumentado 30 camas la parte ocupacional y tengo que agradecer al gobernador porque lo que es terapia intensiva, nos ha provisto de 6 respiradores, 10 monitores, todo lo necesario para que terapia intensiva está a la última tecnología. Por supuesto, ante esta pandemia siempre vamos a necesitar más cosas y siempre nos han acompañado, de una forma o de otra siempre han estado presentes.